En segundo lugar tenemos la compuerta lógica hora, también conocida como función O. Esta compuerta consiste en una operación de mínimo dos entradas, donde el resultado es 1, si todas las entradas están presentes o si alguna de ellas está presente. Esta compuerta se representa por medio de estos símbolos, donde podemos ver que tenemos dos entradas A y B y tenemos una salida. La tabla de verdad de la compuerta lógica hora la tenemos aquí. En la primera combinación de entradas, cuando A vale 0 y B vale 0, tendríamos que la salida de la compuerta lógica hora es 0. Cuando la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida sería 1. Cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida sería 1. Y por último, cuando la entrada A vale 1 y la entrada B vale también 1, la salida sería 1. A partir de esta tabla de verdad podemos ver por qué esta compuerta recibe el nombre de OR o función O. Y es que si esta entrada está presente o si esta entrada está presente, se genera señal de salida, o también cuando las dos entradas están presentes de forma simultánea. La compuerta lógica OR se representa por medio de una suma de las dos entradas. Tendríamos que la salida OUT es igual a la entrada A más la entrada B. Por medio de esta ecuación podríamos construir la tabla de verdad de la compuerta lógica OR. Para la primera combinación tenemos que las entradas A y B valen 0. Entonces la salida sería igual a 0 más 0, lo que nos da 0, tal como teníamos acá. Para la segunda combinación tenemos que A vale 0 y B vale 1. Entonces tendríamos que la salida sería igual a 0 más 1, lo cual nos da 1. Para la tercera combinación tenemos que la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0. Entonces la salida sería igual a 1 más 0, lo que nos da 1. Por último tenemos la combinación cuando las dos entradas valen 1. Tendríamos entonces que la salida sería igual a 1 más 1. Como acá estamos hablando únicamente de operaciones binarias, los resultados únicamente pueden ser 0 y 1. Entonces cuando tenemos 1 más 1, eso sería igual a 1. Podemos ver que estos resultados obtenidos con la ecuación o función de la compuerta coinciden con los resultados que teníamos aquí en la tabla de verdad. La compuerta lógica OR se puede representar en lenguaje de contactos por medio de dos contactos normalmente abiertos instalados en paralelo. Este contacto sería la entrada A y este contacto sería la entrada B. Tenemos para la primera combinación cuando los dos contactos no se encuentran presionados. Entonces se encontrarían abiertos tal cual como tenemos en esta figura. Entonces la energía parte de acá. Si viene por este camino no puede continuar hacia la bombilla. Y si viene por este otro camino tampoco puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se mantiene apagada en un estado 0. La segunda combinación. Contacto A no se encuentra presionado y contacto B se encuentra presionado. Entonces presionamos aquí, este contacto se cierra. Entonces la energía puede venir por esta línea para continuar por acá y llegar hasta la bombilla y que esta se encienda. Entonces la salida sería 1. Siguiente combinación. Cuando presionamos únicamente el contacto A y el contacto B no se encuentra presionado. Entonces presionamos acá, este contacto se cierra. La energía podría fluir por esta línea hasta llegar a la bombilla y encenderla. La salida sería 1. Y la última combinación. Cuando los dos contactos se presionan. Presionamos acá y presionamos acá. Entonces la energía puede fluir por estas dos líneas para llegar hasta la bombilla y encenderla. La salida sería 1. La salida sería 1. Gracias.